¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, me solicitaron una canción romántica aquí, Donisita, con todo el permiso, con lo que está por acá, del señor Juan Gabriel, te lo pido por favor, señor Maestro. ¿Dónde están los enamorados esta noche? ¡Eso! ¡Que viva la voz! ¡Eso dice sí! ¡Que viva la voz! ¡Si me voy, ¿dónde va a hallar? ¡Que viva la voz! 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 Vivo eres tu virtud, todo te veo para ti, todo lo que haces por mí, todo lo que necesito y todo este gran amor. Vivo eres tu virtud, todo te veo para ti, todo lo que necesito y todo este gran amor, por favor. Un saludo 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 Un saludo